Nosotros en plena pandemia nos fuimos al formato de aula híbrido donde el alumno puede tener clases online con una presencialidad mediadas por tecnologías o yendo presencialmente y manteniendo todas las características pre-pandemia que era el encontrarse personalmente cara a cara con cada uno de los compañeros y fomentar de esa manera el networking presencial. Por ahí no cambió el perfil del alumno sino que en realidad cambió el modo en que el alumno desea tomar clases. En el 2020 cuando empezó la pandemia me acuerdo que todos los alumnos se quejaban porque querían ir al ICDA presencialmente y en el 2021 cuando abrimos el ICDA todos se quejaban porque tenían que volver presencialmente. Entonces creo que ahí hubo una gran adaptación también no solamente de la institución sino también de los alumnos en el cual empezaron a elegir diferentes formatos y esto también nos abre nuevas posibilidades por ejemplo la posibilidad de articular con otras universidades del mundo con formatos híbridos y poder acceder a dobles o triples títulos como los que estamos trabajando actualmente donde el alumno pueda compartir en el mismo espacio virtual con alumnos de otros lugares del mundo empresarios de otros lugares del mundo con otras particularidades y también con profesores de otros lugares también. Yo creo que el hecho de poder abordar la incertidumbre en entornos disruptivos es una de las grandes claves que el empresario, el alumno, el gerente, el mando medio nos está pidiendo y en el cual nos estamos focalizando fuertemente. Esto también nos da la posibilidad de ver qué es lo que está sucediendo en el mundo, cómo lo están abordando en otros lugares, ver las mejores prácticas también tanto de sectores productivos como de escuelas de negocios y de esta manera llevar a nuestro público, a nuestro público local y regional justamente las buenas prácticas de otros lugares del mundo también.